hola chicos hoy vamos a hacer tutorial de cómo descargamos toca boca contra cosas ustedes van a instalar esta se llama play mod play mod ahí se ve ahí brillo a brillo play mod play mod se llama play mod se llama y se lo van a instalar y pues aquí se ve aquí varias veces porque porque casi se van a descargar algo se van a google se van aquí buscan este archivo este archivo que van aquí abajito aquí dice play mod y aquí debe salir todos los juegos que tengan todos los juegos aquí este no es el toca boca que yo buque van a una flechita que está por ahí arriba ahí está y me voy a enseñar flechita la flechita es esta que no se ve porque hay mucho brillo pues ahora sí en esa flechita la pachuron si quieren instalar el toca boca pues busquen toca boca por el caso yo lo voy a buscar la pachuron de aquí ya después de buscar toca boca pues claramente lo veas y pues aquí aquí se ve en donde mod el que dice de bloquear la pachuron de bloquear todas las cosas que van todo abajo todo abajo y le cargan ordinario el que dice ordinario ordinario la pachuron aquí a descargar tienen que esperar ahorita le va a salir una pantalla le sale otra pantalla que va a decir cuando aquí va a salir una palomita que va a decir si que está bien la pachuron de esa palomita y pues ahí ya se va a instalar el verdadero chile el verdadero juego ese es como tener toca boca con march quería hacer una serie pero ya no puedo eso es como tener el verdadero yo